Con maleta en mano y coche preparado, millones de españoles ponen rumbo a su destino de vacaciones. Unos comienzan sus días de descanso y otros vuelven a la rutina. Con la llegada de agosto da comienzo la segunda operación salida del verano. La DGT prevé unos 140.000 desplazamientos en la provincia de Albacete y 80 millones en las carreteras de España. Pon a punto su coche y respete las normas de circulación para tener un buen viaje. Disfruten del verano. Los madrugadores no han querido coger atascos y han decidido salir con tranquilidad a la carretera. Muy bien, porque hemos pasado Madrid prontito, entonces nada, muy bien, fenomenal. Bien, de Madrid aquí bien, ahora para adelante no lo sé. La mayoría de los conductores toman al pie de la letra las normas de circulación que impone la Dirección General de Tráfico. Ahora con los coches con limitador y eso sí, es muy sencillo y muy cómodo la verdad. Alguna vez a lo mejor me pase un pelín, pero hay que frenar, si no viene el palo. La DGT recomienda hacer descansos cuando los desplazamientos sean largos. Los españoles no se olvidan de esta recomendación y la suelen aprovechar para que el viaje sea más ameno. Paramos siempre, dos horas y media y dos horas y media hasta allí. Y en estos días de relax casi todos los pasan en destinos de playa. La mayoría tiene claro en qué van a invertir su tiempo. Descansar, desconectar un poco. Vamos a la playa y a disfrutar. La DGT aconseja que seamos clientes al volante.